Hola gente estamos en un nuevo video, ahora les voy a estar mostrando mis pájaros y dos nuevos integrantes que traje esta es la chuntita de jirguero es el amarillo que estuve llevando estos dos fines de semana al campo pero al pueblo visto le falta apenas un poquitito de replume, vea recién está tirando en los cantitos en el campo estaba callado callado estaba, tienen dos plumitas por ahí que le falta así que vamos a esperar un poquito más y después lo vamos a llevar al campo acá está el blanquito, este es de mancita está lindo también el blanquito, bueno ese es de mi hermano este es el otro mío, este es de corriente el otro blanquito, de un poquito marisco bueno después está ahí otro amarillo, ese es de mi hermano y acá está el pintón de mi hermano también que este me va a llevar este fin de semana este pintóncito tira unos cantos así que bueno me va a llevar ese a ver si podemos agarrar unos jirgueritos allá y ahí le paso a mostrar al otro que lo tengo en el fondo bueno gente, ahí está el corbatita mira el llamador ahí le paso a mostrar al otro bueno gente, este es el nuevo integrante el mío se me murió y este me la regaló mi hermana este es una hembrita ahí se escucha, se escucha el corbatita de fondo cantando y bueno ahí le muestro el otro nuevo integrante gente acá está el otro es una monjita tengo un tapado porque es muy arisca ayer la fui a buscar porque con el corbatita no puedo agarrar la monjita que está allá así que yo se lo aseguro gente si aparece la monjita allá la agarro pero bueno este fin de semana que fui estaba el macho solo no estaba la hembras no sé si alguien fue el agarró ni idea así que bueno gente si llega a aparecer el otro allá lo agarro seguro así que bueno le paso a mostrar el otro bueno gente acá está el maquinita, el cabecita ya está movente, ya está todo negrita el año pasado todavía estaba con pintita ahora ya está todo bien marcadito este es el chamador gente bueno gente le paso a mostrar el otro a ver tírate un antital bueno le paso a mostrar el otro que quedan allá gente lo tengo adentro guardado bueno gente estos son los últimos los tres cabecitas agarramos uno era el que agarre primero que si es este que está acá lo tenía en la jaula del cardenal pero bueno puse el cardenal ahí y este lo puse cada uno es todo son las tres que agarramos los dos fines de semana así que bueno gente hasta acá el vídeo más suscriban, senden, denle like comenten, nos vemos en la próxima